Bien amigos que tal, muy muy buenas tardes, reciba el saludo su amigo Oscar Morales, el caminante de los llanos y mire, de veras, de veras, de veras, que a mi siempre me da mucho gusto y orgullo presentarles Durango pero hoy, hoy me siento engalanado con estas personas que aquí le van a decir sus nombres Gracias ¿Cómo se llama este amigo? Delfino, pero mucha gente me conoce por finito Por finito José Isaac Miren, vamos a caminar por acá, vénganse Ustedes me van a platicar, miren, allá es donde usted vive, verdad Sí señor, a la hora Ahí está una casita de adobe, miren Primera vez que yo, oiga, de tantos lugares que han dado en Durango y en muchas partes de la república Primera vez que me quedé con el ojo bien cuadrado La forma que ustedes me platican, cómo viven, acá la vida ustedes, oiga Aquí viven nada más ustedes Esto es un pueblo que se quedó, no digo abandonado Pero mucha gente pues se fue de aquí, la gente se retiró Ustedes como por ejemplo para llenar la despensa, para tener las cosas que necesitan primarias ¿Qué es lo que hacen? Pues nos arrimamos a la ciudad de Durango y aquí vamos a traer nuestros víveres Este es un lugar natural, oiga, este tanquecito Este se forjó allá a mano de obra aquí entre los compañeros que todavía habitaban aquí el ranchito Esta casita, don Delfino, esta casita, ¿qué onda? Esta casita, ¿qué? Este es abandonado De un compadre conocido que ya también se retiró de aquí el ranchito Pero esta casita una vez fue habitada Sí, sí, sí Mira, allá voló un pajarote Y con todas las que han estado Y este pueblo se llama, oiga Hermenegildo Galeana Hermenegildo Galeana La Alteña Sí señor Y allá están Bueno, entonces, platíquenos un poquito ustedes de su vida, don Delfino Usted, ahorita nos comentaba que de aquí se iban su caballo hasta allá, hasta abajo Hasta el pueblo que se llama El Carmen Sí, porque no tenemos carretera aquí Y bajamos por las quebradas ahí, haciendo veredas, desramando Y este, quebramos las ramas, haciendo las veredas, las asesinas Y usted, amigo José, también, pues, lógicamente tiene que saber andar a caballo No son nativos, originarios de aquí, es lo que hemos navegado, el medio de transporte El caballo Ahorita, miren amigos, no sé si en el video anterior que subimos O el que viene de este Veníamos por ahí Cuando yo venía en el autobús Ahí me bajó en el entronque de... El Carmen El Carmen Y ya me recibió, me cayó muy bien toda su familia Señor me recibió de abrazo, don Delfino, don Delfino Toda su familia Véngase muchacho, vámonos Y yo miré esta sierra, la que estoy acá arriba Pero nunca me imaginé que iba a venir para acá Entonces, no, ahí vamos para acá, venga usted, oiga Y luego les pregunté, oigan Y esos caminos que están arriba, ¿para dónde van? Dice, pues es para donde vamos Hijo de la canción, dije yo, la verdad, bien Bien, pues, emocionado Y mire, pues, como les repito Para mí siempre ha sido un gusto presentarles los lugares de Durango Pero créanmelo Y sin faltar el respeto a ningún otro lugar Sin agraviar ni a mi pueblo Ni a otro Pero yo aquí me quedé maravillado ¿Con qué tranquilidad se vive aquí, oiga? No, por lo que... ¿Qué pasó? Ahorita su papá viene diciendo, don Delfino Se le está diciendo Él aquí se siente orgulloso, feliz En la mañana, al levantar de temprano Como todos, lógicamente A hacer su trabajito donde uno ¿Qué es lo que se hace aquí ustedes en la mañana? Porque aquí, pues, yo no... Mire, oiga, fíjese bien Todo es necesario, dispensable Pero aquí no escucha usted el ruido de los carros Aquí no hay ruido de los carros No, no escucha que... ¡Ey, ey! Que el este, y los dipitos, y el humo, de smoke Nada de eso Aquí es una tranquilidad que sí le voy a gustar Aquí lo tengo de temprano Desayuno A ver ¿Qué desayuno hoy en la mañana usted? ¿Qué desayuno? ¿Qué es lo típico? ¿Unos blanquillitos? Aquí, pero El lado de un café ¿Un café? Ay, en la mañana ¿Un café? En la mañana Sí Ahí está ahí Esta casita Esa casita que está ahí ¿Esa qué onda? ¿De quién es? ¿De quién era? El nuevo que se llama Alejandro Macías Y allá está la escuelita Me dice, ¿verdad? El amigo José Isaac Esa es la escuelita Aquí nos reciben los maestros comunitarios Comunitarios Los maestros comunitarios Mire, aquí ya A ver, vamos a caminar para allá Aquí está Miren Es ya muy vieja Muy abandonada Pero es su casa Gracias Gracias Miren nada más amigos Pues Ahí está formando Otra de agüita ahí Que también es su casa Dios mío Miren nada más Qué bellezas Acá en estos lugares Aquí es municipio de Canatlán De Canatlán, Durango Estamos Bueno De ahí del entronque Del Carmen Para Canatlán ¿Cuánto será? Pues unos 30 minutos Más o menos Aproximadamente Sí, eso nada más Oiga Y entonces usted aquí vivió Pues toda su niñez ¿Verdad? Toda mi niñez Aquí pasó mi infancia Jugó aquí con sus primos Con los vecinos Con los muchachos de por aquí Una gente buena Me imagino que llegaron A jugar Rente primo Vamos a ver arriba De aquella colina Mira De aquellos lugares Oiga Aquí qué Qué escuchan ustedes De animales Tal vez Es por las noches El río del río El río del coyote Que hay detrás de la gallina Ah no Abusado Que detrás de la gallina Porque Mira La razón de que vine aquí Ahorita a este lugar Porque ellos Es el partido Que tienen aquí De la sierra Vienen a anillarlos Ellos aquí tienen sus gallos Mira nada más A poco no amigos No es por nada A pesar de que yo Vivo aquí en Durango Mira nada más A poco no da envidia Pero de la buena Envidia de la buena Esa de decir Aquí Aquí van a crecer mis hijos Pues fuera de De muchas cosas Porque también Sin faltar el respeto A nadie en la ciudad También se puede vivir bonito En cualquier parte Hasta aquí Se puede vivir mal Si la gente es mala Sí, claro que sí En todo Todo depende de las personas Pero mira nada más aquí ¿Cuál basura miramos amigos? Qué tranquilidad Este es el pueblito De Galeana Pero Hay un Galeana Galeana ya En el municipio De Pánuco Pero este es Galeana Del municipio De Canatlán Durango Un pueblito Que viven aquí ¿Tres familias? ¿Me dice? Tres familias Tres familias Y mira nada más Vamos a darle por acá El caminado Véngase Está muy triste Y mira pues Vamos a continuar Como le estamos repitiendo Por aquí de entrada El pueblito Mire por aquí llega uno Por aquí veníamos ¿Sí era por aquí o no? Mira ahorita Es por aquí Y me imagino Que todos La mayoría de las casitas Pues ya están solas Ahí esa casita ¿Está sola o alguien Vive en esa casita? Está sola ya Esa gente se fueron A dar la mejor vida A su familia No, no pues eso se respeta Se entiende Hay gente que dice ¿Sabe qué? Yo ya es tiempo Que mis hijos estudien Y aquí pues no No hay No hay un colegio No hay algo Que le quiero dar A mis abos Bueno Entonces Las cosas Ese camioncito ¿Qué historia tiene? ¿Por qué está ahí? A ver No, mi casa Es de lo compraron No es para manejarse Las personas que vivían Ya a esas alturas Pues ya Dejaron llantas Dejaron hacer Dejó de trabajar Mira esa casita Está bonita Es de De adobe Y lo tiene arriba Pues madera ¿Cuántos niños hay ahorita Aquí en la escuela? Amigo José Pues hay entre 5 y 6 alumnos Ahí van El maestro comunitario El maestro comunitario Sí Amigos pues vengan Conozcan Durango Como les repito Si ustedes Amigo paisano Que anda Que tengan la oportunidad De venir para acá Le presentamos Galeana Durango Emergilio Galeana Emergilio Galeana Y miren Las casitas Que se hacen por acá En Durango En la sierra Esto es En la mera sierra La mera sierra De Durango México Donde se vive En paz A gusto Así como Me lo está compartiendo La familia Ávila 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 Lugares agradables Y gracias Por la invitación Para venir para acá Vamos ahorita A anillar los pollos Imagínense ustedes Mis amigos Aquí Una Simplemente Como dice el amigo A él le gusta Que lo visiten Aquí la gente Aquí Aquí usted va a encontrar Gente Más que a otras personas Más que a ellos Sus familias Aquí echar Un disquito Una carnita asada Unos chicharrones ¿Por qué no? Claro que sí Un cafecito en la mañana Como dice Don Finito Temprano ¿Verdad? Los saludamos Con mucho gusto Cariño y respeto Sus amigos De aquí Desde el estado De Durango Adelante caminante